Pero no solamente hemos acá en estas conferencias hablado ni de crédito a la palabra o el crédito solidario, también hemos hablado del programa que está en marcha, el de Tandas para el Bienestar, que en su último corte trae una dispersión de 80 mil 200 apoyos. Y los otros créditos, los créditos a la vivienda, hemos hablado acá de los créditos de Foviste y de Infonavit, y los créditos personales. También ha venido con nosotros Fonacot, que tiene un programa de alivio para quienes ya tienen un crédito y que pueden diferir sus pagos al final del plazo de ese crédito, y que también anunciará un programa de crédito, se llama Crédito de 10, que es 10 mil pesos a los que están, ya nos los presentó aquí Alberto Ortiz, director del Instituto Fonacot, y habrá que sumar a estos créditos. El total de estos que están en el cuadro, pues estamos hablando de 44 mil millones de pesos que están ya hoy dispersados en la economía.